Esta vela que me está costando tanto trabajo abrir es de Ikea y me la ha traído mi amiga Carmen Mari del blog El Bigote y la Corona de Mamá que estuvo en Ikea y se acordó de mí, yo quería enseñaros la encendida pero me está costando lo más grande abrirla no me digáis que estos adornos navideños no son una maravilla pues después de intentarlo por fin la he abierto y mirad como se queda de monísima, la voy a poner ahí atrás para tener más luz aquí en mi house e igual que la semana pasada os enseñaba mi primer adorno navideño, ese papanmel chulísimo que tengo detrás hoy os enseño la vela ya encendida que queda monísima con colores navideños y es que ya hay que ir adornando en la casita y poner ambiente de navidad En este vídeo os traigo una tanda de productos terminados, en este mes que ha pasado, en el mes de noviembre he terminado muchísimos productos y os voy a enseñar un poquito de qué se trata El primero que os quiero enseñar es este perfume Chloe, es un clásico entre los perfumes que me encanta Si es verdad que últimamente me he aficionado muchísimo a los perfumes de Zara y es que me he dado cuenta a ver, estos perfumes perduran muchísimo más, son súper estilosos, elegantes, todo eso me parece muy bien pero como a mí me gusta tener una variedad de perfumes grande, me gusta pues según si es de día, si es de noche si tengo algún evento especial, si quiero enamorar a mi chico aún más todas esas cosas pues he descubierto que los perfumes de Zara, como os digo, por $9.95, por $12.95, por $5.95 pues oye, son muy resultones y dan mucho juego entonces últimamente no me estoy comprando perfumes de este tipo pero este lo tenía del año pasado, justamente fue un regalo en la navidad del año pasado y me enamoró y justo lo he acabado en las últimas gotitas en este mes de noviembre pasado que os digo y me ha gustado mucho si os apetece un perfume así con estilo un perfume que no pasa desapercibido pero a la vez no es demasiado embriagador ni demasiado fuerte creo que a este le podéis dar una oportunidad olerlo en vuestra perfumería y ya me contaréis qué os parece este justamente me venía con una cremita corporal era un pack de estos que hacen navideños y la cremita aún me queda hay veces que los perfumes cuando vienen acompañados de la crema corporal solo con la crema ya vas hiper perfumada y eso es lo que me pasaba a veces entonces solamente me ponía el perfume porque con la crema me parecía demasiado cargado madre mía, todo lo que os acabo de contar de los perfumes pero es así así que cremita todavía me queda un poco y me encanta espero que me dure aún un tiempo hasta que vuelva a reponer este perfume porque estoy segura de que lo repondré de nuevo y oye, que ya mismo llega Papá Noel llegan los Reyes Magos y si alguien se anima a regalarme un perfume de Chloe pues bienvenido que será y después de enseñaros un perfume un poquito más caro ahora paso a enseñaros un perfume un poquito más económico de los que os he dicho de Zara que me encantan este justamente es de los que son ideales para llevar en el bolso este es de jazmín blanco y me ha enamorado me ha durado aproximadamente un mes en el bolso porque yo siempre que veo que necesito perfumarme zas, zas, zas incluso puede que todavía le quede uy, todavía le queda un restín pero si es que apenas nada, una gotita pero siempre sale, oye pues nada de esos perfumes de Zara que os digo que les echéis un vistazo porque merecen mucho la pena y son baratines geniales esta máscara de pestañas quien no conoce que potiadicta no conoce esta máscara de pestañas nada más que por la forma ya tenéis que saber que es la Rollerlass de Benefit este es un tamaño pequeñito que me venía en una revista creo que fue en una glamour y que había muchas chicas que incluso escuché que compraban 5 y 6 revistas para conseguir 5 o 6 máscaras de pestañas minis de estas de Benefit pero yo pues tampoco a ver, tengo ansia viva en general de todo este tipo de productos pero me parecía un poco tontería comprarme muchas porque al final pues tienden a secarse y tampoco vas a tener ahí dos años enteros las máscaras guardadas porque siempre te gusta probar otras marcas y bueno así que solo me hice de una ya se me ha terminado creo que el final de esta máscara de pestañas ya se estaba un poco sequito y se ha terminado me ha gustado muchísimo no me ha dejado nada de grumos me gusta muchísimo el aplicador que tiene y oye que si tenéis pensado haceros con ella este tamaño también se vende así en Sephora y no es necesario comprar la máscara grande además también he leído que como esta máscara tiende a secarse pronto en este caso en esta miniatura os digo que sí si igual os compráis el tamaño grande pues cuando lleguéis a la mitad de la máscara esta ya se ha secado así que yo soy muy partidaria de las máscaras de pestañas comprarlas en envases pequeñitos y así ni se secan y además podéis tener muchas en uso que es lo que a mí me pasa que no tengo solamente en uso sino que tengo más muy contenta con ella es la primera vez que probaba una máscara de pestañas de Benefit y oye pues sí que me ha gustado me ha dado volumen me las ha alargado y sobre todo no me ha dejado grumos me ha separado muy bien los pelos de las pestañas bueno ya os digo hace aproximadamente un mes y algo que la terminé y muy contenta con ella seguro que vosotras la habéis probado contadme qué os parece ahora os quiero enseñar un labial que no me ha gustado no lo he terminado y ya sabéis que yo soy muy de terminarlo todo salvo lo que no me guste nada nada este es de L'Oreal de la colección Gold Obsession los Color Ries me llamó muchísimo la atención la atención oye últimamente estoy un poco espesa yo creo que se acercan las fechas navideñas y voy más rápido va más rápido en mi mente que mis palabras bueno no me hagáis caso lo que os digo me llamó muchísimo la atención el packaging porque es así en dorado tiene un packaging muy elegante muy fino y dije oye vamos a echarle un vistazo el tono me pareció súper precioso ideal sabéis que soy muy muy de mates y este dije oye voy a probar es un poco metalizado sé que no son fijos son barras muy cómodas de llevar pero es que no me gusta nada cómo se me quedan los labios este tipo de labial y os explico por qué el tono sí me gusta pero el problema es que cuando te lo pones parece que te has comido un bocadillo después o algo porque se extiende por fuera del labio no se queda solo en los labios se va extendiendo y queda fatal o sea no me ha gustado nada así que no lo voy a terminar me da mucha pena porque el tono me gusta esta colección prometía el packaging ya os digo que me encanta pero si luego a la hora de ponérmelo parece que me he comido un bocadillo de sobrasada pues como que no así que no sé cuál es vuestra experiencia con estos de Gold Obsession pero en concreto este tono no me ha gustado por cierto os digo que se llama Colorish Rouge Gold Obsession que no que no me ha gustado y siguiendo con labiales le he dado muchísimas oportunidades a este de The Body Shop es el único labial que me he comprado de Body Shop nunca había probado nada de maquillaje de esta firma esta firma en cuanto a productos corporales y productos faciales me gusta muchísimo me gustan mucho sus mantecas sus cremas corporales sus mascarillas sus exfoliantes todo eso es un muy fan y todo lo que he probado me ha encantado entonces dije oye hace ya unos meses en el mes de junio cuando estuve en Sevilla que me compré muchos más productos de Body Shop compré también este labial y dije oye pues voy a probar un producto de maquillaje de esta marca a ver qué me parece pues no me ha gustado tampoco me esperaba mucho más de este labial me pensaba que era fijo que era mate y si es mate pero no es tan fijo y si es verdad que nada más que con beber agua toda la parte de dentro se va también le he dado más oportunidades no solamente me lo puse en el mes de junio que podéis decir oye pues es que igual en verano no 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 me lo he probado me lo he intentado poner un montón de veces y a mí se me ha quedado como un poco a parches no me ha gustado se me hacían pellejitos se caía como a trozos daba un aspecto de llevar horas con los labios pintados cuando realmente igual hacía 15 minutos que me lo acababa de poner no me ha gustado no sé si igual otros tonos de esta misma colección funcionan de otra forma o toda la colección a toda la colección le pasa igual este en concreto es el color 016 es el Tahiti Hibiscus y me pareció un color súper bonito si os dais cuenta es parecido a mi sudadera es un color así en color burdeos súper chulo tirando un poquito a frambuesa me gustó muchísimo el aplicador que tenía pero es que no me ha gustado pone mate lip liquid y la chica me dijo que era fijo y que era mate pero lo de fijo nada de nada y lo que os digo un poquito a parches no sé cuál es vuestra experiencia con estos labiales me recomendáis que le dé la oportunidad a cualquier otro tono porque oye yo lo he pensado a veces cuando ponen promociones de The Body Shop online digo oye pues me voy a hacer igual con otro tono a ver si es que en concreto este porque a veces pasa eso funcionan todos los tonos y a lo mejor hay un tono en concreto que no va bien igual ha coincidido que me ha pasado con este ya me contáis qué opináis del resto de tonos por si me animo o si es que le pasa a todos pero este en concreto el hibiscus el Tahiti hibiscus no me ha gustado y yo no os lo recomiendo ahora os voy a hablar de un agua micelar es el agua micelar de la Roche Posay y es la primera vez que la he usado lo he gastado entero y me ha encantado yo este agua micelar no la había comprado nunca porque pensaba que no era super potente pensaba que no me iba a eliminar del todo pues los labiales fijos la máscara de pestañas pero estaba equivocada esta la compré pues por una necesidad imperiosa este verano estuve de vacaciones en Galicia y me quedaba un pequeño restito y se me cayó se me derramó el líquido yo suelo meterlos en bolsitas individuales todos los productos estos que llevan líquido para evitar que si se me derraman se me manche la ropa o el resto de productos que lleve en el necesero en la maleta y lo que me pasó es que se derramó el poquito producto que quedaba no cerré bien el bote de agua micelar y se me cayó no se me manchó nada porque lo llevaba en una bolsita independiente pero me quedé sin agua micelar así que tuve que comprarme una entré a una farmacia y dije venga va pues esta porque estaba en promoción esta normalmente es más cara pero en ese momento la promoción me costó 9,95 y dije un bote tan grande 400 mililitros por 9,95 y una marca que me gusta pues venga le voy a dar una oportunidad y me ha encantado os la recomiendo un montón porque a pesar de no ser un agua micelar al aceite que son las que mejor eliminan todos los restos de maquillaje aunque sea un maquillaje potente esta me lo elimina o sea te pasas un algodón empapado en este agua micelar y te elimina súper bien los labios en dos pasadas me elimina todo el maquillaje de la cara y luego sobre todo que al ser para pieles sensibles todos los productos de la Roche Posay ya sabéis que son específicos para pieles sensibles por el agua termal que llevan no me ha dado ninguna irritación en los ojos no se me ha puesto nada rojo el contorno de los ojos ninguna zona del rostro genial si no lo habéis probado os la recomiendo porque tiene una relación calidad precio muy muy buena y de un agua micelar para el rostro os hablo de otro producto limpiador también para el rostro en este caso es un gel limpiador de Garnier de este ya os hablé cuando hice el haul en el que lo había comprado en Maquillalia y bueno os dije que me estaba gustando y efectivamente me ha gustado mucho tengo que confesar que la mitad del bote la ha gastado mi chico porque este en concreto este en concreto huele muchísimo a cítricos y es un olor que luego perdura un montón en el rostro y a él le encanta lo digo porque también a vuestros chicos le podéis dar a probar este tipo de productos se ve que a los chicos y repito de nuevo les gustan este tipo de olores pues es un olor a cítricos fantástico limpia bastante bien si es verdad que no es un súper productazo de limpieza y otras marcas bueno que a mí me gustan más pero está bien no digo que no vaya a repetirlo me ha gustado un montón es el gel purificante energizante y además es para pieles mixtas no me ha resecado limpia bien es muy baratito la relación calidad precio es muy buena me gusta muchísimo que lleve el dosificador así que en esta ocasión muy muy aprobado este gel limpiador de Garnier y desde Youth me llegó este veranito este champú junto con una mascarilla de la línea Botanicals de L'Oreal esta línea yo ya la había visto antes de que me lo enviaran desde Youth lo había visto en perfumerías y vi que tenían tres o cuatro tipos según diferentes según el tipo de cabello justamente me lo compré y unos días después vi que me habían seleccionado para la campaña de Youth entonces devolví el que había comprado había sido en una perfumería que me conocían aparte yo había guardado el ticket me lo descambiaron no lo había empezado aún y entonces a los pocos días recibí el de Youth o sea que yo ya lo había comprado previamente y me había llamado la atención antes de recibirlo a través de la campaña de Youth no sé si conocéis la plataforma Youth donde os envían productos para que podáis probar en casa tengo pendiente lo sé os lo dije hace tiempo tengo pendiente haceros un vídeo en el que os explique detalladamente todo sobre esta plataforma y intentaré hacerlo en breve porque algunas me habéis pedido que os lo explique muy bien y espero poder explicaroslo bien a veces me enrollo ya sabéis bueno pues eso quiero decir que ya me había fijado en él y me encantó si es cierto que la mascarilla todavía me queda un poquito la mascarilla no bueno no se gasta a la misma velocidad que un champú pero este champú lo gasté bastante bastante rápido me pareció súper respetuoso para la piel para el cabello quiero decir no lleva parabenos no lleva sulfatos no lleva colorantes es la línea pues más respetuosa de L'Oreal en cuanto a la limpieza y al cuidado del cabello encantada con él no lo he repetido posteriormente pues porque bueno me han ido llegando otros champús y no me ha llegado la ocasión pero no descarto en cualquier otro momento volver a hacerme con uno porque me ha enamorado lo habéis probado vosotras que os parece esta línea de Botanical contadme estoy deseando saberlo y como en esta casa somos muy limpios os tengo que enseñar como siempre un gel de baño en este caso os enseño uno de la marca Acofarder son unos geles súper respetuosos son unos geles de venta exclusiva en farmacias que están creados por farmacéuticos estos geles no llevan parabenos no llevan siliconas no llevan colorantes ni cualquier otro componente químico que pueda ser perjudicial y nocivo para nuestra piel entonces me encanta esta gama de geles de la que ya os he hablado en otras ocasiones me mandaron desde Acofard varios geles para que probara y también una crema corporal de almendras de la que ya os hablé en el pasado y que cuando la termino os hablaré también ahora en el futuro porque aún la estoy usando y me gusta mucho pero ya os contaré más adelante y bueno estos geles me parecen súper respetuosos huelen este en este caso es de camomila pero aparte del pequeño olor que pueda llevar a camomila es un olor como no sé a suavidad a limpieza nos gustan muchísimo valen sobre dos euros aproximadamente y lo que os digo los podéis encontrar en farmacias y ya me diréis qué os parece yo este desde luego os lo recomiendo un montón y esto es una maravilla esto sí es verdad que os lo recomiendo pero desde ya es un fluido reparador con protección solar 50 de Isdyn os lo digo así de despacio porque es que tiene un montón de cualidades y quiero que os las sepáis todas es un producto que nos ha encantado en casa hemos gastado tres botes nada más y nada menos o sea que ahora mismo estamos con el tercer bote en uso y lo que más nos ha gustado bueno es un fluido que es súper ligerito hidrata muchísimo y lo mejor es que no hace bolitas de ningún tipo y puedes maquillarte perfectamente encima no es pegajosa a pesar de llevar protección 50 hidrata un montón no se queda la piel corta de hidratación a pesar de ser un fluido y bueno también lleva ácido hialurónico y lleva colágeno o sea que también es antiedad es reparadora bueno que para mí es un producto súper 10 a nosotros nos ha gustado muchísimo en casa y aunque no es de las cremas de protección solar más económicas porque creo que bueno ronda alrededor de los 25 26 euros creo que merece un montón la pena porque cubres un montón de necesidades con una sola crema ya que vas protegida hidratada llevas antiedad vas matificada te puedes maquillar perfectamente por cierto no pican los ojos eso también tengo que decirlo mi chico se lo pone incluso para hacer deporte bueno yo también pero que no pican no pican los ojos yo si es verdad que tengo especial cuidado en no ponerme las cremas ni de protección solar ni hidratantes en general en la zona del contorno de ojos porque para eso tengo mi contorno de ojos pero oye si sois un poco burricos y os ponéis en toda la cara y también os ponéis en el contorno pues que sepáis que no pican los ojos así que muy muy contenta con esta cremita que os recomiendo un montón deisding no sé si os lo había dicho y ya para terminar pues una cosa un poquito más de andar por casa que es una pasta de dientes creo que nunca os he enseñado una pasta de dientes pues en esta casa también nos lavamos los dientes ding bueno pues esta de oral B la pro expert no la había probado nunca lo confieso y nos ha encantado nos compramos un pack que iban dos paquetes en promoción y nos ha gustado muchísimo en casa tanto que ya hemos dejado de comprar esta esta es de Mercadona es la herbal con aloe vera y hasta hace hasta antes hasta antes de comprar esta pues era la que usábamos en casa porque era fresquita era económica vas al súper y oye pues ya te traes la pasta de dientes a casa y como podéis observar no la hemos terminado porque quise empezar esta y como nos ha gustado tanto y hay tantísima diferencia de textura de sabor de sensación de limpieza entre una y otra pues esta pues me la hemos gastado que os digo que ahora nos encanta la oral B pro expert y que os la recomiendo un montón si no la habéis probado todos estos han sido mis productos de noviembre terminados como veis tenía un montón perfumes barras de labios máscaras de pestañas geles de ducha champú había un tutti frutti un mix que os quería enseñar espero que os hayan gustado que hayáis podido coger ideas que hay veces que a mí no me gusta algo pero a vosotras os puede ir bien eso también os lo digo que a mí me encanta y a vosotras os parezca una caca pero me encanta compartir mis opiniones con vosotros que muy prontito ya vamos a llegar a los 2000 suscriptores que estoy súper contenta y eufórica a ver si me los traen los 2000 para reyes o antes de reyes igual para papa noel vamos a ver si es posible que le deis un súper like al vídeo que os suscribáis para llegar pronto ya os digo a los 2000 que estoy súper contenta súper feliz que ya sabéis que os traigo normalmente un vídeo todas las semanas que sé que os encantan y bueno que nos vemos de nuevo aquí muy prontito que estamos ya en fechas previas a la navidad que espero que estéis todos súper bien ah y por cierto quiero mandarle desde aquí un súper saludo a Ana Pachón que bueno es una chica que siempre me pone comentarios súper bonitos que está siempre ahí comentando la primera que cuento siempre con su apoyo casi casi desde el principio del canal y quiero quería hacerle un pequeño homenaje y mandarle un súper saludo desde aquí gracias Ana por estar siempre ahí y a todos los demás un súper besazo hasta luego cookies ¡Gracias!